Y de esa manera a veces desacomodas las marcas. Aquí se mira el centro de Ayala. Cortita, después la recupera. Ayala para meter el centro otra vez, busca el segundo. ¡Palo! ¡Gómez! ¡Gol! ¡De la luz! El gol lo hizo a los 4 minutos. Gustavo Gómez, el paraguayo pone arriba el granate. La luz 1, Chicago 0. Y la dedicatoria, sí. Para Diego, para Diego Barizzone. Y todos juntos para esa dedicatoria. Está teñido de emoción el partido por todo lo que ya le fuimos contando. Lo cierto es que en esta jugada, mire cómo marca el equipo de Forestelo. Parece un equipo amateur que se armó hace un ratito nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.